Rafael Pombo nació el 7 de noviembre de 1833, Bogotá, y murió el 5 de mayo de 1912, Bogotá, éste se educó en la Universidad del Rosario. Sus principales obras son, La pobre viejecita, Mi ringa mi ronga, El renacuajo paseador y El gato bandido. Sus padres son, Lino de Pombo y Ana María Rebollero. A continuación uno de los poemas de Rafael Pombo.